Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leifat, the best challenge in the world, y el canal menos visitado, of the planet, como vosotros ya sabréis. Bueno, señoras y señores, muy malas noticias para el Real Madrid, para el madridismo, y es que Sergio Ramos estará de baja entre 5 y 6 semanas, una auténtica barbaridad, y bueno, peor todavía lo de James Rodríguez, que estará entre 2 y 3 meses de lesión, y bueno, la Champions que está a la vuelta de la esquina, y la temporada que viene lo duro ahora, pues se nos pone complicado el tema, incluido, bueno, ya sabéis, el partido contra el Atlético de Madrid, que tenemos tropecientas mil bajas entre sanciones y lesionados, así que cuidado porque se nos ponen las cosas chungas, complicadas, y vamos a ver la magia que sabe hacer Ancelotti, de momento, a ver si vuelve ya Pepe de una vez, porque sin Pepe también, no sé para cuánto estaba lesionado Pepe, pero vamos, lleva ya una barbaridad, y tiene que volver ya, porque si no, nos vemos jugando con Nacho y Varane. Varane es un jugadorazo, Nacho es un buen jugador que cumple, pero bueno, no es lo mismo jugar con Varane, Pepe o Sergio Ramos, tenemos que poner a Nacho de por medio, que da más inseguridad, al menos a mí me la da. En fin, la sanción a Marcelo, teóricamente no se la van a quitar, porque ya sabemos que al Real Madrid no le quitan las sanciones, a otros sí, pero bueno, es lo que hay, ya sabemos con lo que vivimos, con lo que hay que convivir, y hay que tragar, y está muy complicado el partido ante el Atlético de Madrid, pero bueno, habrá que salir a ganar y conseguirlo por cojones, porque si no, cuidado que se nos echa encima el Barça y el Atleti, y eso es mala faena, aparte de que perderíamos el gol a verás contra el Atlético de Madrid, que el año pasado ya fue clave, o sea que cuidado, cuidado con la película, que se nos puede complicar la temporada, y están viniendo lesiones, y es que no me extraña que vengan lesiones, ya sabéis el porqué. Un saludo para todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos, y nos vemos en el próximo vídeo.